¿Cómo va la tensión en Ucrania? Le cuento que parece que la situación está atravesando por horas decisivas. Mire por lo que le digo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decretó el lunes una jornada de unidad para el miércoles ante un eventual ataque ruso. Nos dicen que el 16 de febrero será el día de la invasión. Haremos de esto el día de la unidad. He firmado el decreto correspondiente. Por su parte, la Casa Blanca cambió la versión del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan del viernes, quien dijo que la invasión podría producirse después de los Juegos Olímpicos de invierno que se llevan a cabo en Pekín. Estamos viendo que nuevas fuerzas rusas han estado llegando a la frontera con Ucrania todos los días. Como hemos dicho antes, estamos en la ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento. No comentaremos ningún detalle de nuestra información de inteligencia, excepto para decir que podría comenzar esta semana a pesar de muchas especulaciones de que sucediera después de los Juegos Olímpicos. Nuevamente, algo que dijo Jake Sullivan, aquí mismo el viernes, no está claro qué camino elegirá Rusia. Estados Unidos está listo para cualquier situación. Antes, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson estuvieron de acuerdo en que aún hay oportunidad para la diplomacia y para que Rusia termine con las amenazas a Ucrania. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es hora de desactivar la crisis respetando la Carta de las Naciones Unidas que exige a sus miembros abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Guterres dialogó por teléfono con los cancilleres de Rusia y Ucrania. Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y el aumento de las especulaciones sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial es demasiado alto para contemplarlo. El Consejo de Seguridad de la ONU realizará el jueves una reunión sobre Ucrania y la aplicación de los acuerdos de Minsk alcanzados en 2014 y 2015 para pacificar el este del territorio ucraniano. La buena noticia es que ese dicho del 16 de febrero, según las autoridades de Ucrania, fue dicho en un tono irónico, esperemos que así sea. Pero, ¿qué dice Rusia? Aquí aún hay posibilidades de resolver la crisis con Ucrania por la vía diplomática. Eso le comunicó ayer el canciller ruso, Sergei Lavrov, al presidente Vladimir Putin. Estas declaraciones se dieron un día antes de que el canciller alemán, Oland Schofs, llegue a Moscú para intentar avanzar en la resolución de la crisis. Advertimos del peligro de las conversaciones interminables para resolver cuestiones que deben ser resueltas hoy. Pero aún así, como jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, debo decir que siempre hay una posibilidad. Y ante esta crisis internacional, por una eventual invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos inició el proceso para reubicar temporalmente su embajada situada en la ciudad de Kiev, hacia la localidad de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia. La decisión busca garantizar la seguridad del personal diplomático y llega después de que Washington ordenó la salida de Ucrania del personal no esencial de su embajada, así como la suspensión de los servicios consulares. Y ahora nos vamos de este lado del continente, porque en Canadá, choferes de camiones de carga continúan con los bloqueos carreteros en rechazo a la obligación de vacunarse contra el COVID-19. Ante esta situación que afecta principalmente la frontera con Estados Unidos, el primer ministro Justin Trudeau invocó la aplicación de la ley de emergencia que le permitiría finalizar protestas de los transportistas con requisar los bienes y servicios, así como decirle a la gente dónde ir y dónde no. El gobierno federal ha invocado la ley de emergencia para complementar la capacidad provincial y territorial para enfrentar los bloqueos y ocupaciones. Quiero ser muy claro, el alcance de estas medidas será limitado en el tiempo, geográficamente focalizado, así como razonable y proporcional a las amenazas. Están destinadas a resolver. Están destinadas a resolver.